Te dirán que para vencer el pánico escénico hay que preparar bien el tema. Te dirán que es una cuestión de tablas que con la experiencia se va superando. Totalmente de acuerdo, todo esto es cierto, pero es de conocimiento de grandes expertos absolutamente bloqueados en determinados momentos. El pánico escénico, conocido también como miedo escénico, es un estado personal que reduce la efectividad comunicacional. La persona no consigue expresarse porque hay un miedo que le frena. Afecta a todo tipo de personas que tienen que presentarse ante un grupo de gente, incluso cuando no van a hablar. Puede afectar a los músicos, a los bailarines, también a los deportistas. Y además, ¿cómo llegar a tener experiencia si estamos huyendo de cualquier oportunidad que se presenta por no superar este miedo que nubla la razón? Tienes que derribar este muro cuanto antes si quieres tener un futuro con más oportunidades. Te digo por mi experiencia hasta que fui capaz de hablar bien en público y que conste que aunque no sea una exigencia de tu trabajo, esta seguridad para dirigirte a cualquiera y en cualquier momento te hace ver el mundo de una forma totalmente distinta. dominas la timidez, te expresas mejor, eres más convincente. Como he pasado por todo esto, te puedo contar unos trucos fáciles y prácticos, sobre todo prácticos, seguro te funcionarán. El primero, rutina de preparación. Las rutinas tienen un gran poder porque te evitan tener que pensar mucho porque siempre haces lo mismo con buenos resultados, repitiendo siempre un orden similar. Se acaba automatizando, sí, se acaba automatizando. Ahora toca diseñar una rutina especial previa a una exposición en público, te cuento. Llegar con mucho tiempo al sitio, ver la sala para dominar el espacio, es lo que hago. Dejarlo todo listo, tomarme agua, pasar por el baño, arreglarme y salir con actitud presentación, como el salir del camerino para un actor. Seguro que tú ya tienes muchas rutinas al levantarte cada mañana, al ir al trabajo, al guisar tu plato preferido. Ahora se trata de preparar una nueva rutina para estas ocasiones. Segundo, visualizaciones. Se trata de imaginarte ya en acción. Cuando tengas preparada tu presentación, o sea, tu speech, quédate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos e imagínate con el máximo detalle posible ya en acción. Te tienes que ver moviéndote y hablando con total soltura, como te gustaría verte en realidad o como esta persona que tanto admiras. Mejor todavía te tienes que ver tú mismo, tú misma, en tu mejor versión. Esta visualización es una forma de vivir previamente un hecho real que deseas mucho. Yo me imagino el espacio, el escenario, el público y voy pronunciando mentalmente mi discurso o mi presentación. La mente es poderosa y una vez que has imaginado una cosa, es más fácil que ocurra como tú lo has pensado. Ponlo en práctica. Y esto no es magia, es simplemente que te estás predisponiendo a actuar de una manera determinada. Y si durante la visualización empiezas a imaginar errores, nervios, dificultades con la audiencia, corta, sí, corta y empieza de nuevo. Tercero, la música crea estados emocionales con gran facilidad. Te relaja, excita, te inspira, te invita a la acción, pues es uno de mis trucos preferidos. Es escuchar una canción para prepararme emocionalmente antes de empezar. Me la pongo incluso durante el ensayo y la visualización. Mi cerebro al escuchar las primeras notas ya se prepara para algo grande, para entrar en acción. Es automático, me da energía positiva y seguridad y también porque a su vez esto forma parte de mi rutina. Búscate una canción, una pieza musical que te dé estas ganas de comerte el mundo y conviértela en tu himno personal. Escúchala muchas veces, imaginándote, triunfando y verás cómo el día de la verdad te inspirará y te dará la energía que necesitas. En el caso de los conciertos, pues ya hay una gran ayuda, ¿verdad? El cuarto, posición del cuerpo. El cuerpo tiene memoria y si tú le enseñas una posición de seguridad y unos gestos para expresarte y lo practicas unas cuantas veces, ya no tendrás que pensar nunca más en la imagen que proyectas. Practica la posición base con V, de vertical, A de abierto, S de simétrico, E de estable, porque con los dos pies te mantienes firme en el suelo ligeramente separado. Ensaya esta posición las veces que haga falta para que tu cuerpo la recuerde automáticamente. Igual que no tienes que pensar en caminar, en nadar o en ir en bicicleta, tu cuerpo puede estar entrenado para dar la mejor imagen y transmitir seguridad y confianza. Y eso es positivo porque no solo es lo que va a ver el público, sino porque también te da seguridad, te da confianza. Quinto, la ropa. No me excepciono con mi aspecto, pero tengo que confesar que tenemos que elegir bien la ropa cuando tengo una presentación, porque si no me veo bien o adecuada para el tipo de evento, no me siento del todo conforme. Además, tengo también en cuenta el tipo de indumentaria, colores, grado de formalidad, comodidad, la comodidad también en el calzado, y saber que voy adecuada para el momento, me ayuda mucho a ubicarme, a eliminar miedos, y sobre todo estos miedos que no tienen nada que ver con lo que domino o dominas. Son miedos muchas veces infundados. Seguro te servirán estos trucos y que te hayan sobre todo animado a trabajar más a fondo esta habilidad tan esencial en estos días. Hasta el próximo video.